¿Qué tal mi gente? Yo soy McLean y esto es Lemuria. Hoy quería empezar con un tema muy peculiar y es el cómo ser un tarjetero. La gente va a decir, este tipo está loco, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a entrar en materia. ¿Qué es un tarjetero? Bueno, un tarjetero en el bajo mundo se conoce como la persona que chipea, que anda en malos pasos cibernéticos. Ya sea teléfono, cheque, cosa bancaria, etc. Entonces, muchos jóvenes que quieren incursionar en el mundo del tarjeteo, ya yo he hecho mi recopilación de datos, de cómo se entra en el mundo del tarjeteo. Entonces, vamos a compartirlo con ustedes. No les recomendamos que se metan al mundo del tarjeteo, pero para aquellos que se preguntan de cómo ser un tarjetero y qué es un tarjetero y qué hace. Por ejemplo, lo más básico del tarjetero hay dos cosas. Tú puedes estar en el lado que tú haces la vuelta o del lado que tú la ejecutas. Mayormente, el que ejecuta no la sabe hacer y el que hace la vuelta no la ejecuta. Por eso se necesitan ambas personas. El que hace la vuelta, el que está aquí en la computadora, que está comprando BTC, BTC son los bitcoins para comprar las informaciones falsas que usualmente compran este tipo de personas. Y el que la ejecuta es el que va, por ejemplo, a usar esta información falsa de manera clandestina para entonces sacarle el provecho. En este caso, tú puedes ser un tarjetero de varias índoles. Tú puedes empezar con lo que es los teléfonos celulares. Todo el mundo ya más o menos conoce de ese ámbito, de que hay personas que te mandan teléfonos celulares a tu casa. Se utilizan diferentes direcciones, te las mandan a tu casa. Ellos proceden a hacer este tipo de cosas comprando la información de una persona en la Deep Web con los bitcoins. Luego que compran la información, la depuran, como dicen. Luego que la depuran y se dan cuenta que tiene un crédito válido, entonces comienzan a proceder estos actos vandálicos. Luego que depuran el perfil, hacen todo, entonces el que está en la computadora, que es el que está haciendo esta parte del trabajo, puede hacer dos cosas o tres. Bueno, varias. Vamos a especificar. O puede mandarte un teléfono a tu casa o puede hacerte una cuenta en la que seas autorizado, en la cual la persona que ejecuta la vuelta le ponen, por ejemplo, el nombre como que es esta persona. Hacen un ID, van a una tienda y sacan el teléfono como que es esta persona. Hay otra manera, que es el autorizado, que lo ponen como que esa persona lo mandó a buscar el teléfono. Esa es una parte. La otra parte es crearse una cuenta de banco con esa información. Entonces, hay un grupo de personas que se dedican a pescar cheques. ¿Cómo hacen esto de la pesca de los cheques? Hay un grupito de personas que esperan los días de la renta acá en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de personas pagan con lo que son los cheques o money orders. Los money orders son como cheques, pero que tú los compras en los llamados cashiers. Luego, que compran este tipo de money orders o cheques, la gente mayormente paga la renta llenándolo personalmente y poniéndolo en el buzón. Este tipo de personas van a los buzones los días de renta y comienzan a absorber todas las cartas. Luego que absorben todas las cartas, ven cuáles son cheques y cuáles no, botan lo otro. Entonces, este tipo de cheques lo meten en estas cuentas que crean con los perfiles falsos. Entonces, ahí ya hemos mencionado dos tipos de tarjetero. Son los que ejecutan vueltas de teléfonos celulares, ya sea en tu casa o en las mismas tiendas, o la manera de los cheques. Muchas veces también hacen lo que son depósitos clandestinos, lo cual estaban haciendo mucho lo que es la pandemia, lo que fue la pandemia, que el gobierno americano estaba dando unas ayudas, las cuales estos tarjeteros tomaron ventaja y comenzaron, como les dije en el principio, a comprar información en la Deep Web, comenzar a aplicar como que vivían en estos estados, buscaban cuentas de terceros y le depositaban un dinero. Entonces, estas son las varias formas de cómo ser un tarjetero. Otra es comprar el mismo perfil de la persona e ir a correr un crédito, ya sea en tiendas famosas como Macy's, cosas de muebles, etcétera, electrodomésticos. Van a este tipo de tiendas. Entonces, aplican por un crédito como que son ese tipo de personas. Le dan el social, le dan un número de teléfono, una dirección. Luego que hacen este tipo de cosas, el creditor verifica de si tiene el crédito suficiente para que le den una tarjeta de este establecimiento. Luego que es aprobado, entonces pueden comprar lo que quieran, siempre y cuando no se pasen del límite de esta tarjeta en este establecimiento. Ahí pueden sacar electrodomésticos, pueden sacar camas, fornitura. Ahí hay algunos que he escuchado que han sacado relojes, etcétera. Entonces, ya más o menos vamos viendo cómo ser un tarjetero. Ahora bien, no les recomendamos a nadie de que incursionen en este tipo de caminos, porque este tipo de caminos solamente da dos pasos, que son la muerte y la cárcel. Nosotros siempre recomendamos que la gente se vaya por la manera más legal posible, más lícita. Pero para aquellos que tenían la curiosidad de ver cómo se mueve ese mundo en el que los delincuentes se manejan y cómo más o menos ellos trabajaban para los que tenían cualquier tipo de duda. Señores, yo creo que esto ha sido todo por hoy en este tema. Yo soy McLean, esto es Lemuria. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y vamos a participar por los 100 dólares que vamos a dar cuando lleguemos ahora a los 100 suscriptores. Ya ustedes saben.